Cómo hacer una loción tónica Los ingredientes para esta receta son Agua mineral 87,4 mililitros Extracto de bambú 10 mililitros Inulina 2 gramos Conservador Cosgar 0,6 gramos Antes de comenzar hay que desinfectar todo el material con alcohol de 70 grados Para todas las fabricaciones la balanza de precisión Es necesaria Los utensilios para esta receta son Un recipiente de acero inoxidable Un batidor Una botella Verter el agua mineral en un recipiente Y agregar el extracto de bambú La inulina y el Cosgar Teniendo en cuenta de mezclar bien entre cada adición La enulina y el Cosgar La enulina y el Cosgar La enulina y el Cosgar Ponerlo en una botella de Sprite Su receta está lista Los ingredientes para esta receta son Agua mineral 87,4 mililitros Extracto de bambú 10 mililitros Inulina 2 gramos Conservador Cosgar 0,6 gramos Subtitulado por Jnkoil